Miren esta vista, pues, viajeros. Allá al fondo, el llano amazónico, y todos estos bordes son los bordes del bosque nuboso de Atjanaco. Estoy en Huayquecha, ya les dije, la estación biológica que maneja ACA, esta ONG peruana dedicada a conservar la cuenca amazónica. Esas nubes de allá, que vienen del Atlántico y están cargadísimas, van a ir subiendo hasta tomar por asalto este techo del mundo. Estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. El Cusco atrás y allá al fondo, hacia adelante, entre las nubes, madre de Dios. Allí voy a estar dentro de unos días, en el Manu y después en Puerto Maldonado. Sensacional, ¿no? Esta es una estación biológica que está haciendo ciencia de calidad, ya lo he comentado, pero también haciendo y dando espacios para el turismo. Así que por acá pueden venir este manto verdoso, este bosque inacabable. Está poblado por osos de anteojos, por venados. Está poblado también por pumas, por zorros y por una gran variedad de aves. John, el científico a cargo de los días en que he estado yo por aquí, me comenta que hay más de 200 especies de aves, dos tucanetas de altura. También en las partes bajas podemos ver picaflores y más abajo ya, en los bosques de nubes de San Pedro, el elusivo y siempre tan gratificante gallito de las rocas. Pero esta selva prodigiosa en el borde con los Andes merece la atención de todos nosotros, porque aquí están ocurriendo fenómenos muy fuertes vinculados al calentamiento global que sufre el planeta. Y los científicos están tratando de entender la respuesta de esta flora impresionante que vemos a los cambios de temperatura, ¿no? Y al parecer, como me han comentado los científicos y ya les contaré, los cambios, las adaptaciones son fabulosas. El bosque está caminando, está subiendo, está ocupando espacios que antes no había ocupado. En fin, miren qué hermoso este hotel, estación biológica. Ese cuarto que ven allá, esa casita es la que me ha alojado estos días. Y desde ahí he podido ver cada mañana, en cada momento, esta geografía exuberante, majestuosa, linda, que por supuesto hay que cuidar. Ya nos vemos. Cuídense mucho. Chau.